Bueno, ¿cuál fue la petición que hace usted frente a este nuevo reto que tiene Melgar de afrontar los Juegos Súperate? Bueno, la petición expresa del señor alcalde y de la Secretaría de Educación es que Indeportes por fin nos asigne como sede de la fase zonal de los Juegos Intercolegiados. Tenemos todas las bondades para que nuestro municipio sea escogido como sede zonal, tenemos unos excelentes escenarios deportivos y tenemos la infraestructura hotelera que nos permite poder atender a los deportistas de los municipios de los que nos correspondió la zona. Han sido catalogados por parte de Coldeportes, Indeportes, como uno de los municipios con mejores resultados en la organización y coordinación de las justas deportivas. ¿Esto no sería mérito para ese fin que tienen ustedes? Claro que sí, Edgardo. Desde ya le estamos demostrando a Indeportes que Melgar es un municipio organizado, que esta administración municipal le está apuntando a que nuestra fase de intercolegiado sea la más organizada de los 46 municipios de nuestro departamento. Por eso desde ya quisimos incentivar a nuestros edu físicos, a nuestros rectores de las instituciones educativas para que puedan inscribir a nuestros deportistas, para que les podamos dar a nuestros deportistas esas garantías que ellos necesitan poder incentivar el deporte en nuestros niños, niñas y adolescentes. Hoy ellos se llevaron unas tareas expresas y queremos superar la meta de los inscritos en el año anterior. El año anterior tuvimos 650 deportistas inscritos en intercolegiados. La meta es poderla duplicar para este año 2016. Bueno, en esta fase que ya termina, que es la intramural, que ya se acerca a la fase interdeportiva aquí entre los colegios, ¿dónde van a ser precisamente esos escenarios deportivos? ¿Vamos a utilizar los construidos en el Parque Deportivo Recreativo Las Vegas y La Florida? Claro que sí, esa es una de las políticas de nuestro señor alcalde, el poder optimizar estos escenarios deportivos y llevar a nuestros deportistas y que la comunidad también pueda ir a ver estos espectáculos deportivos. Por ende, queremos llevar y nuestra fase municipal la vamos a desarrollar en los diferentes escenarios deportivos de nuestro municipio. ¿Cuáles son esas nuevas medidas que ha tomado Indeportes o las nuevas reglas o nuevas noticias que nos puede ampliar usted frente a lo que ha podido escuchar y entender frente a todo este proceso de los Juegos Superate? Bueno, ellos, hay dos políticas nuevas que están implementando. Es digamos, la primera, vamos a poder tener más deportistas inscritos, dado que en los deportes de conjunto las instituciones educativas pueden inscribir hasta dos equipos por cada rama y por cada categoría. Eso nos va a poder aumentar nuestra cobertura y poder tener más deportistas participando en nuestra fase municipal. Ahí es donde vamos a incentivar y ahí es donde le vamos a jugar con las instituciones educativas a incentivar más el deporte al interior de nuestras instituciones educativas. Ya no solamente la institución va a tener un solo equipo de fútbol sala, sino puede tener dos equipos de fútbol sala de la categoría A y dos de fútbol sala de la categoría B y así con las mismas ramas masculino y femenino. Entonces, esa es una de las políticas que nos dio a conocer Indeportes que me parece supremamente importante porque así vamos a poder aumentar cobertura y poder potencializar más nuestros deportistas en el municipio. La siguiente, digamos, política que ellos han implementado es a esos municipios que tengan una buena inscripción, le van a dar la fase zonal. La invitación entonces para todos los planteles educativos para que se animen y podamos cumplir esa meta. Bueno, claro que sí. Hoy nuestros edufísicos y rectores se llevaron unas tareas expresas. A 30 de marzo vamos a poder conocer un primer consolidado de nuestros deportistas inscritos en plataformas y 14 de abril se cierran las inscripciones. Por favor, muy juiciosos y acuciosos con el tema de la documentación. Sabemos que es un proceso bastante dispendioso, pero hay que hacer la tarea de manera oportuna para no tener inconvenientes en la plataforma. Entonces, rectores y edufísicos de nuestras instituciones educativas es la gran oportunidad para dar a conocer a nuestros deportistas.